Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de mero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Gracias por ver el video. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la odia misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz y el sol, menos la luz y el sol. Todas las hojas son del viento, menos la luz y el sol.